el negocio nosotros estamos en contra para que no reconozcan nuestros derechos y ofrecen nuestras costumbres a como pueblo excedero eso es nuestra lucha que llevamos ¡Vamos a la canción! ¡Vamos a la canción! Nosotros siempre trabajamos unidos con el resguardo, pues entonces nosotros siempre luchamos por el territorio para que no lleguen los grupos armados como la guerrilla, como el heno, los para, los ejércitos, totalmente nada, no es permitible dentro del territorio. Ellos siempre pasan, por un momento a veces pasan, a veces llegan y quieren quedarse como dueños con el territorio, pues entonces nosotros nos dejamos a ellos, para esos grupos es malo, por eso siempre los líderes persiguen siempre esos grupos armados y por eso siempre nosotros cuando amenazan ya entonces salen del territorio. En el año 2008, nosotros llegamos a todas las 27 familias que estamos hoy aquí en Bogotá. Pues primero, pues me tocó muy bien, porque yo no tengo el trabajo y después ya de poquito así, siempre me hago, como no tengo, siempre trabajo en la salida. Primero, pues enseñó mi mamá y después ya aprendí yo sola y ahora estoy, yo no dejo quedar pesando, siempre sigo trabajando para pesando. Esto que se llama para que quede altos colores, se tintura de varios colores, es como un árbol, va sembrando los cogollos, la materia, entonces de ahí se salen los materiales, le aportan muchos trabajos, entonces allá es muy diferente de cómo uno tiene su tierra propia, trabaja todo lo que tiene, platanos, el cultivo de platanos, el cultivo de gallina, de todo, así que ya se uno trabaja. Nosotros la mayor parte como etnia, como esperana, nosotros creemos a través de con jaibana, porque esas personas lo que cura de muchas clases de enfermedad. Lo que es el rezo, tenemos una abuela que es conocida del rezo, entonces ella siempre nos enseña. En nuestro territorio manejamos de quince pildeseras, de ocho, de cada comunidades, y jaibana también, tiene y manejamos como de diez, de ocho, de quince jaibana en cada pueblo, porque esas personas son como primordial, especial, así como de médico occidental. La mayor parte, todas las personas de lo que sabemos de arte, de jaibana, no sabemos de tomar yajé, porque es muy complicado. Hay algunos maestros de lo que saben de jaibana, he aprendido también de tomar yajé, de lo que nosotros hicimos dapa o pildesera. En la cultura está la danza, el canto, el rezo, nosotros en el territorio tenemos una casa especial, y acá pues dice iglesia que nosotros, le decimos nuestra lengua de igualdad, ingrese, todo eso la tenemos, pero acá no la tenemos, entonces que hacemos, buscamos un sitio especial y ahí nosotros practicamos, lo que es la cultura, nosotros cantamos, el canto también hacemos. Pero ese canto no es como cantando como por cantar, sino como viene llegando el Espíritu, el Espíritu aún nos enseña, usted va a cantar este canto. Las monjas, eso fue lo que llegaron a implementar y nos hicieron creer en otras cosas que no debíamos de creer, y su mentalidad simplemente era enseñar a un niño a escribir y a leer, pero a partir del 1990 ya la gente empezó a creer, ya, o sea, la población dijo, esto no es así, esto no es lo nuestro. Hoy en día la educación propia del pueblo de Penara es aprender esto, aquí es donde está la educación, o sea, aquí aprende sus cuentos, sus mitos, aquí aprende a creer en el médico, aquí aprende a curar, aquí aprende de la parte de la salud, aquí está la educación, esta es la educación para el pueblo de Penara, entonces se implementa. Como la danza, ahí está la educación, como el compartir es una de las cosas, es un tema de la parte de la educación. Porque cuando un niño aprende a compartir, obviamente en un futuro va a ser un niño que va a estar compartiendo con su semejante, con su población. Lo que nosotros aportamos a la ciudad es nuestra cultura. Y en esa cultura está nuestra danza, nuestro canto, nuestro rezo. La medicina y la lengua que nosotros hablamos, hacer conocer que sí existimos el propio imperado. ¡Suscríbete al canal!